¿Cómo se hacen los ojitos, mi amor? Show me. Mami, así es cuando. Ok, mi amor. Amando, por favor. Pero hazle así a más uno. Para mami. Para tía Marijer. ¿Quiere ver tía Marijer? No. Para Lalo. No. Así. No. Enséñale a papi. ¿Cómo? No, papi. ¿Quieres un presentador de Navidad? No. ¿No quieres que Santa te traiga un presentador de Navidad? Ok, hazle y le voy a decir a Santarita por teléfono que te traiga un presentador de Navidad. No presentador de Navidad. Sí, presentador de Navidad. Ok, hazlo. Uno así. Pero para mí, bebé, no para mí. Uno, uno, así. Otra vez, bebé. Es que no para... ¡Mamá! Para mami. ¡Mamá! Por favor. Just one, little one. Así. Pero así. No así. Ok, that's it. acuencia. Here. Y. Chicos,